Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy nos habla nuevamente el amado Arcángel Uriel. Nos invita y nos hace un llamado a la paciencia, a la calma, al llevar a cabo los procesos paso a paso. Es muy hermoso este mensaje del amado Arcángel Uriel porque nos dice que en la existencia todo requiere un proceso y un nivel de conciencia. En ocasiones tenemos deseos que deseamos materializar y manifestar, sin embargo no tenemos todavía el nivel de conciencia para poder llegar a ese punto. Entonces requiere un proceso y un tiempo entrenarnos y trabajar internamente para hacernos correspondiente con esa manifestación y esa materialización. Es un tiempo para que entonces observemos esos deseos, sueños y anhelos que están de alguna manera estancados. Recordemos que sueños y deseos y anhelos no solamente son cosas físicas y tangibles. Un deseo puede ser cambiar un aspecto de la personalidad, trascender alguna relación, mejorar alguna relación, modificar un estado interno, ¿cierto? Y para poder llegar a esa materialización de lo que sea que estemos trabajando y que deseemos materializar es necesario un tiempo, una preparación, una introspección, una transformación interna para que eso pueda expresarse en el mundo físico. Entonces aquí la invitación y la tarea es, vamos despacio, paso a paso, con paciencia y observando, para que esas transformaciones puedan evidenciarse y que sean logros materializados que perduren en el tiempo. Un abrazo grande, lleno de amor. ¡Chao! Un abrazo grande, lleno de amor.